Por ahí por Dios nuestro Señor y por estos santos evangelios que en ejercicio de vuestro ministerio guardaréis la Constitución y las leyes de la República. Y juro ser presidente. Sí, juro señor presidente. Que así lo hicieras Dios os ayude y si no os lo demano. A nombre de la Corte, por cierto, también a disposición de ustedes para cualquier cosa que necesiten y les deseo que les vaya muy bien en su nuevo destino judicial como jueza titular. Muchas gracias, señor presidente. Que estén muy bien. Gracias.